Del cielo un ángel a una virgen habló, le dijo que se aceptaba ser madre del mismo Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. La virgen dijo humilde, esclava, soy del Señor. Y Dios se hizo hombre, y el hombre se hizo Dios. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, de pie en el Calvario, María a su Hijo entregó. Y a todos los redimidos por hijos, ella aceptó. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Del cielo un ángel a una virgen habló, le dijo que se aceptaba ser madre. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María Ave María Muy buenos días para todos Este día es un día de solemnidad en la liturgia Para todos los católicos Es el día de la Inmaculada Concepción De la Bienaventurada Virgen María Y esta grandísima esta La que hoy nos congrega Aquí en nuestro templo parroquial Y también los que en este momento Entran en sintonía en el canal CNC Y también en el Facebook de la parroquia Así que los invito a todos A que honremos A la Santísima Virgen Que la veneremos Y a través de ella Glorifiquemos A su amadísimo Hijo Jesucristo Presentamos en el altar Nuestras intenciones Oramos en la misa Por cada uno de ustedes Por esta comunidad parroquial Y de manera especial Por todos los servidores Los que prestan un servicio en esta parroquia Y hoy de manera especial También En acción de gracias En el cumpleaños De mi tío materno Hamburgo Cruz González Está de cumpleaños 81 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes Hermanos Al comenzar esta celebración Reconozcamos humildemente Nuestros pecados Señor Te misericordia de nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Perdón Señor Que tus cuerpos ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Por el pecado del mundo Padre Padre ten piedad Por tanta desigualdad En la repartición del pan Y por nuestra indiferencia Padre ten piedad Ante el dolor de quien sufre Su fin amor Que yo nos da Perdón Señor De tu pueblo de tu pueblo Perdón Señor Enseñanos a perdonar Gloria a Dios en el cielo Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Que por la inmaculada concepción De la Virgen Preparaste una digna morada Para tu Hijo Y en previsión de su muerte Redentora La preservaste a ella De toda mancha de pecado Por su intercesión Te pedimos nos conceda Llegar a ti Purificados De todas nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que viví reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos De los siglos Amén Vamos a recibir la palabra Tu palabra Me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra Tu palabra Es eterna Y en ella Te esperaré Lectura del libro del Géresis Después que Adán y Eva Comieron del fruto prohibido Llamó el Señor Dios a Adán Y le preguntó ¿Dónde estaba? Él contestó Te sentí venir por el jardín Y me dio miedo Porque estoy desnudo Por eso me escondí Dios le preguntó ¿Y quién te dijo Que estabas desnudo? ¿Será que comiste del fruto Del árbol Del que te prohibí comer? El hombre El hombre respondió La mujer que tú me diste Para que me acompañara Fue la que me dio De ese árbol Y yo comí El Señor Dios Le preguntó A la mujer ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer respondió La serpiente me engañó Y comí Entonces le dijo El Señor Dios A la serpiente Por haber hecho esto Maldita serás Entre todos los animales Domésticos y salvajes Caminarás arrastrándote Y comerás polvo Todos los días de tu vida Pondré enemistad entre ti Y la mujer Entre tu descendencia Y la de ella La descendencia de la mujer Te herirá en la cabeza Cuando tú La hieras En el talón El hombre llamó A su mujer Eva Por ser la madre De todos Los vivientes Palabra de Dios El poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Canten al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra Le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor Da a conocer su victoria Revela a las naciones Su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad En favor de la casa de Israel Los confines de la tierra Han contemplado la victoria De nuestro Dios Aclama al Señor Tierra entera Griten Victoreen Toquen Lectura de la Carta Del Apóstol San Pablo A los Efecios Bendito sea Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona De Cristo Con toda clase De bienes espirituales En los cielos Porque ya Antes de crear El mundo Nos eligió En Cristo Para que fuéramos Santos E irreprochables Ante Él Por el amor Ya entonces Nos destinó A ser sus hijos Por medio de Jesucristo Y con miras A Él Así lo hizo Porque lo tuvo A bien Y para gloria Y alabanza Del Señor Alabanza del amor Que nos mostró Al entregarnos Su querido Hijo Por Cristo Habíamos recibido El derecho A la herencia Según el plan De Dios Que todo lo prevé Y lo realiza Como a bien Lo tiene Destinados Como estábamos A esperar La venida Del Mesías Y a rendirle Así Gloria Y alabanza Palabra de Dios Palabra de Dios Por cae Por cae Por cae Estos grandes Arbillas Aleluya 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 El Cordero De Dios Quiere El Señor El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas El Ángel El tiempo El Ángel Gabriel Fue enviado Por Dios A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un hombre Llamado José De la casa De David El nombre De la virgen Era María El Ángel Entrando en su presencia Dijo Alegrate Llena de gracia El Señor Está contigo Ella se turbó Grandemente Ante estas palabras Y se preguntaba Qué saludo Era aquel El Ángel Le dijo No temas María Porque has encontrado Gracia Ante Dios Concebirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios Se le dará El trono De David Su padre Reinará Sobre las casas De Cacol Para siempre Y su reino No tendrá fin Y María Dijo al Ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco Barón El Ángel Le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El Santo Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios También tu pariente Isabel Ha concebido Un hijo En su vejez Y ya esta De seis meses La que llamaban Estéril Porque para Dios Nada Hay imposible María contestó Era aquí La esclava Del Señor Hágase En mí Según Tu palabra Y el Ángel Se retiró Palabra Del Señor Jesucristo Confesamos todos Es el Hijo De Dios Que vino A salvarnos Que vino A rescatarnos A nosotros Para cumplir Esa promesa Hecha ya En el Antiguo Testamento En el Génesis La estirpe De una mujer El Hijo De una mujer Aplastará La estirpe De la serpiente Es decir Al demonio Y Dios Entonces Prometió Esa salvación Prometió Esa derrota Del mal Desde el comienzo De ahí Que Jesucristo Como Hijo De Dios Tenía que nacer Sin pecado Y así lo creemos Nosotros Jesucristo Que tomó Nuestra condición Humana En todo Menos En el pecado Menos En el pecado Pero recordemos Que Jesucristo Se hace Hombre En las entrañas Virginales De una mujer De María De María Santísima El verbo Se hizo carne En el vientre De María Por lo tanto Si el Hijo Si el Hijo de Dios No tenía pecado Tampoco Podía tener Pecado El tabernáculo El sagrario La casa O la morada Donde Donde él Iba a estar María Por eso María Fue Preservada De pecado Del pecado Original Ella fue Hecha Limpia Desde el comienzo Ella fue Hecha Sin pecado Desde el comienzo Ella Fue Purísima Desde el comienzo Porque Ya Dios El Padre Había dispuesto Que Ella La Virgen Fuera La Madre Y ella Ella no podía Tener pecado Porque Era la casa Donde Jesús Iba a estar Y Jesús No podía Entrar a una casa Manchada Con pecado Con ese pecado De origen El primer pecado Que nos hablaba ahora El libro Del Génesis Esa desobediencia Esa rebeldía Ese decirle No A Dios De la primera Eva Y del primer Adán Y que Hizo que el hombre Saliera del paraíso A causa de ese pecado Original Ese primer pecado Que consistió En no creerle A Dios Y si creerle Al demonio Representado En aquella serpiente Entonces El Padre Pensó Dijo Yo No quiero Que el hombre Se condene Para vivir Eternamente En un infierno Así que voy A enviar A mi hijo Y para enviar A su hijo Dijo Voy A hacerlo Con la condición Humana Y María Fue la elegida Fue la escogida Y así Se lo dice El ángel A ella En la anunciación Has hallado Gracia Ante Dios Así las ayuda El ángel Recuerden De María Se dicen muchas cosas Pero el ángel Le dice Llena eres De gracia El Señor Está contigo María La elegida María la elegida María la llena De gracia La María La inmaculada Inmaculada Es decir Transparente Limpia Piáfana Sin mancha De pecado Dignamorada Del verbo De Dios Dignamorada Digno santuario De la segunda persona De la santísima trinidad Eso es lo que hoy celebramos Los católicos Ese gran misterio Esa gran verdad de fe Es lo que hoy celebramos Y por eso El contemplar Su imagen Pisoteando Esa serpiente Estábamos diciendo María La que le dijo Sí Al padre Fue la que nos trajo La salvación No es la que salva Es la que nos trajo El salvador A Jesús Y ella fue hallada Fue hallada Llena Llena de gracia La purísima La llama en algunos lugares No la pura La purísima Su mente Su corazón Su vida Pura Y ahí fue que llegó Ahí fue que llegó El Hijo de Dios Y ahí estuvo Nueve meses Y luego estuvo En toda su vida Pasando por el Calvario Y siguiendo por Pentecostés Ahí estuvo ella La llena de gracia Esa es una de las verdades Esa es una de las verdades De fe Que los católicos Tenemos Sobre María Que María Que María fue concebida Sin pecado Original Un dogma Que es relativamente reciente Como declarado Pero ya Está desde siempre Con el Papa Pío IX En 1854 Y de ahí sale Esa bonita costumbre Y tradición Católica En la víspera Del 8 de diciembre De alumbrar las calles De poner los faroles El alumbrado Así comenzó El alumbrado Porque se iba a declarar El 8 Esa verdad de fe Se iba a celebrar La fiesta De la Inmaculada Le íbamos a decir Al mundo entero Que la casa De Dios en la tierra Que es María Estaba limpia Estaba pura Y que la luz Del mundo Jesucristo Iba a venir En carne A través de ella Y por eso entonces Los católicos En sus casas Pusieron velas Para alistarse A esa fiesta De la Virgen Y para decir Y para decir Que queríamos También recibir En nuestros hogares En nuestros pueblos En nuestras comunidades A la luz A la luz del mundo Esa luz Esa luz Que María Recibió La primera Ella fue la primera Que recibió Esa luz Para ayudar Para ayudar a resplandecer E iluminar En este paraíso En este paraíso Que yo he hecho Para ustedes Para que sean felices Y estén Que empezó A decirles Háganle Tranquilos No le crean A él No le crean A Dios Créanme A mí Háganle Que no le va a pasar Nada No le va a pasar Nada Y ahí Y ahí estuvo El pecado Que Dan y Eva Le creyeron A la serpiente Le creyeron A Satanás Al diablo Y no le creyeron A Dios ¿Qué les había dicho yo? Dios Pásenla bueno Pero no tomen De aquel árbol Porque morirán Morirán Se les acabará Este paraíso Ya no la van a pasar Bueno Si toman De aquel De aquel árbol Pero a Dan y Eva No le creyeron A Dios ¿Y si le creyeron? Al diablo Desobedecieron Y ahí Entró el pecado Y con el pecado La muerte Porque salieron Del paraíso Y sus vidas Se les convirtió En un infierno Y ahí comienza Todo ese proceso Todo ese plan De Dios De querernos Volver Otra vez Al paraíso Y por eso Eligió A María Podríamos decir Que la eligió Desde entonces Y ya María Desde entonces Había sido Pensada por Dios La llena de gracia La pura Y hoy Nosotros La honramos Con esta fiesta La veneramos Con esta fiesta Pero también Hoy Le pedimos A ella Que nos inspire El poder El poder Seguir su ejemplo Para que también Nuestras mentes Nuestros corazones Nuestra alma Nuestro ser Nuestra conducta Nuestra vida Toda Sea limpia Sea transparente Para que no Demos pie A la oscuridad Que trae el demonio Que sigamos Encendiendo Esas luces Esas velas Para decirle A ella Que también Nosotros Queremos recibir La luz de Cristo Que también Nosotros Queremos recibir A Jesús A su amadísimo Hijo Recibirlo Como ella Lo recibió Con la casa Limpia Y ser cada uno De nosotros Una digna Morada Para Dios Una digna Morada Para Jesús No solo nosotros Sino nuestras familias Nuestros hogares Que nuestras casas Sean Sean casas Hogares Familias Dignas Para Dios Que nuestros Pueblos Sean dignas Moradas Para Dios Yo les predicaba El domingo Pareciera como Al revés Pareciera que Nosotros no estamos Siguiendo el ejemplo De la Virgen La segunda Eva Como diríamos Sino que estamos Siguiendo el ejemplo De la primera De Eva Y de Adán Adán en el paraíso Estamos siguiendo El mal ejemplo De ellos ¿Cuál es el mal ejemplo De ellos? No creerle a Dios Y creerle al demonio Porque seguimos Desobedeciendo Porque seguimos Desordenándonos Porque seguimos Oscureciendo Este mundo Que aunque ponemos Muchas luces externas Pareciera ser Que seguimos Llenándonos De oscuridad De oscuridad Interior Con costumbres Con prácticas Con conductas Con una vida A veces oscura De pecado Pues no le aprendamos A Adán y a Eva Aprendamosle a María Porque también nosotros Hemos sido escogidos Y llamados por Dios En este tiempo Del Adviento Para hacer hoy Esa nueva morada De Dios Esa nueva morada Del Hijo de Dios Ella fue encontrada Pura Que nosotros también Como decía La epístola Santos E irreprochables Santos E irreprochables Sin tacha Sin tacha Sin mancha Sin pecado Que hoy La intercesión De María Nos ayude A todos nosotros Frágiles Y débiles Que ella nos dé También Ese ejemplo De tener Esa casa limpia Que así sea Vamos a confesar La fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a unirnos A las peticiones Diciendo Por intercesión De la Virgen Escúchanos Señor Por intercesión De la Virgen Escúchanos Señor Tú Que en Pedro Fundaste a la Iglesia Haz que por mediación De María Madre de la Iglesia Sea fortalecida En tiempos De tribulación Roguemos al Señor Por intercesión De María Escúchanos Señor Tú Que coronaste a María Como Reina del Cielo Haz que los gobiernos De las naciones Busquen Y construyan La paz Que tanto Anhelamos Roguemos al Señor Tú Que nos diste a María Por madre Conceda por su mediación Salud a los enfermos Consuelo a los tristes Perdón a los pecadores Y a todos Abundancia de salud Y de paz Roguemos al Señor Por intercesión Con toda esta comunidad Que se alegra Al celebrar La solemnidad De la Virgen María Roguemos por nosotros Y por quienes No nos acompañan Para confiar Siempre En el amor De Dios Roguemos al Señor Por intercesión De la Virgen Escúchanos Toma Señor La oración Que esta comunidad Te presenta Te querís y reinas Por los siglos De los siglos Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Hoy queda Sobre ese altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos Luchar Para conservar Tu amor Como lo hizo María María Que su mensaje Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Dios Y dijo Si dijo Generoso Para aceptar Su misión No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos 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 darte Queremos darte Algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo Como lo hizo Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y así como profesamos que tu gracia la preservó a ella de toda mancha de pecado, concédenos por su intercesión ser liberado de todas las culpas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para que dotada de la plenitud de tu gracia, fuera digna madre de tu Hijo y prefigurara a la Iglesia, esposa de Cristo, hermosa, sin mancha ni arruga. Porque la Virgen Purísima había de dar a luz al Hijo, cordero inocente que cancela nuestros pecados, e iba a ser colocada delante de todos, a favor de tu pueblo, como abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Santo, 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 Señor de gloria y magia está, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, Hosanna, bendito es el Señor. Bendito es el Señor que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y Cotullo, y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comédelo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó pan. Y dándote gracias, te bendijo, lo partió. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebés todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma, en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los premíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tu que es y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Vencer el saludo de la paz. Lordises Córdeno de Dios Córdeno de Dios Córdeno de Dios Que quita del pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Miren, este es Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Amén Comunión espiritual Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte ahora dentro de mi alma Ya que no te puedo recibir sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada Pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada El cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de nuestro Señor Jesucristo Guarden mi alma para la vida eterna Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti Tú no te ausentes de mí Te suplico, oh Señor mío Jesucristo Que la ardiente y dulce fuerza de tu amor Embargue toda mi alma A fin de que muera de amor por ti Así como tú te dignaste a morir de amor por mí Amén Que un pie se ha pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado, oh dinatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto de fe Y hoy quiero ser como ella Y amarte aunque duela La asesina hacia el camino, hacia la cruz Dame la fe, Señor Señor, la fe de María Para decirte sí, oh sí, oh sí, oh sí, si me dirás Dame la fe, Señor, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron Aunque traspasaron Con una asada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los diez del madero se quedó Y hoy ella es De esta reina y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y yo en tu amor Y yo en tu amor quiero permanecer Postrado a tus pies Dime la fe, Señor, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, si me dirás Dime la fe, Señor, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Era humilde Sencilla y hermosa Sencilla y hermosa Aquella joven Y tenía en sus ojos Dureza como fuente Era Era la flor más hermosa que ha dado La primavera La primavera Su mara limpia Muy llena de gracia Muy llena de gracia Y la eligió el Señor Para ser madre del Salvador Que dijo del Altísimo Guardo en su ser Y dijo sí, adiós Háganse en mí Según tu voluntad Y engrandecirá su alma Al Creador Y pasaron Muchas estaciones Y Jesús crecía Junto a María Cosas grandes Decía su niño Y ella las guardaba En su corazón Conocía Conocía El final del camino La cruz El Calvario La Virgen María Lo sabía Y lloraba por dentro Su dulce agonía Como un abrazo Y la eligió Y la eligió el Señor Para ser madre del Salvador La hija del Altísimo La hija del Altísimo Guardo en su ser Y dijo sí, adiós Háganse en mí Según tu voluntad Y engrandecía Y engrandecía su alma Y la felicidad 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 Cuando Dios nos llame A cambiar de vida conquistemos la gracia del Padre aceptando a Cristo como el Salvador y la eligió el Señor para ser madre del Salvador el Hijo del Altísimo guardó en su sed y dijo sí a Dios hágase en mí según tu voluntad y engrandecía su alma al Creador Oremos el sacramento que recibimos Señor Dios nuestro repare en nosotros las heridas del pecado del cual preservaste singularmente a María Virgen en su Inmaculada Concepción por Jesucristo nuestro Señor bueno felicitamos a mi tío Hamburgo Cruz González que está cumpliendo sus 81 años de vida y le damos desde acá nuestro aplauso de felicitación les recuerdo a los que no asistieron ahora que a las 6 de la tarde es la otra misa y les recuerdo también a los que ponen su alumbrado en la noche que recuerden que es en homenaje a la Virgen y que no se dice feliz feliz día de las velitas ni feliz noche de las velitas sino ¿se dice? no, no se oyó feliz fiesta de la Virgen o de la Inmaculada Concepción a los que están en la transmisión en el Facebook les invito a que compartan esta celebración denle compartir como siempre muchas gracias al canal por transmitirnos el Señor esté con ustedes Dios que en su designio amoroso quiso salvar a los hombres por la maternidad de la Virgen María se digne favorecerlos con sus bendiciones experimenten siempre y en todo lugar la protección de aquella por quien ha recibido al autor de la vida y pues se reunieron hoy con fervor reciban y lleven con ustedes el don de los gozos espirituales y de los premios celestiales la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz y antes de salir vamos a hacer la salve vamos a rezar de la salve aquí a la Virgen María en este altar esta es la imagen acá hay una grande que está en la capilla pero esta es otra imagen de la Inmaculada Concepción nueva la estrenamos ayer la compramos en Bogotá para poderla mover más fácil esta imagen que estamos estrenando vamos a rezarle todos a ella Dios te salve reina y madre de misericordia ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Feliz Fiesta de la Virgen